Con el permiso de la Presidencia, los diputados federales de Acción Nacional estamos a favor de fortalecer las prestaciones de los trabajadores. Pero no estamos de acuerdo, y repito, no estamos de acuerdo en el modo en que se pretende financiar, ya que se compromete la viabilidad financiera de miles de empresas, sobre todo de las pequeñas y las medianas, así como los recursos de los trabajadores para la adquisición de su vivienda. El Ejecutivo Federal originalmente propuso un régimen de financiamiento que consistía en una cuota patronal equivalente al 2% sobre el salario de cotización del trabajador, la cual se depositaría en una subcuenta mixta del trabajador correspondiente, y también una cuota patronal equivalente al 1% sobre el salario también de la cotización del trabajador, la cual se depositaría en un fondo solidario, y que el gobierno federal financiaría el seguro de desempleo solamente en caso de que se agotaran los recursos de la subcuenta mixta y del fondo solidario. Ahora, el dictamen propone redistribuir la cuota patronal para el seguro de desempleo, incrementándose el monto de la cuota que debe de aportarse la subcuenta mixta del 2 al 3%. De esta manera, pueden observar que del 5% para vivienda, ahora se divide el 2% para la subcuenta de vivienda y el 3% para la subcuenta mixta. Asimismo, considera, como ustedes saben, una aportación del gobierno federal para financiar este seguro de desempleo de solamente medio por ciento, para constituir este fondo solidario y la obligación a cargo del gobierno federal de cubrir los pagos que no puedan ser financiados con los recursos acumulados, tanto en la subcuenta mixta como en dicho fondo. El seguro de desempleo, en pocas palabras, no es más que la posibilidad de que los trabajadores accedan a su ahorro de vivienda y, en caso de desempleo, restituirlo en el futuro. ¡Qué bonito! En consecuencia, en Acción Nacional pensamos que se pone en riesgo el ahorro para la vivienda de los trabajadores a reducir las aportaciones de la subcuenta de vivienda y, además, en caso de desempleo, se disminuirá el ahorro acumulado que pueda utilizarse para el enganche de una vivienda. En Acción Nacional reconocemos que México es el único país de la OCDE que no cuenta con un sistema de seguro de desempleo. Sin embargo, no podemos acompañar al Ejecutivo Federal con las reformas a la Ley del Seguro Social que establecen el seguro de desempleo y que incrementan sustancialmente las cuotas patronales. Aunque celebramos que se hayan logrado retirar del dictamen algunas modificaciones que, de nueva cuenta, aumentaban la carga fiscal para las empresas y, sobre todo, como repito, a las pequeñas y medianas, que son, como ustedes saben, importantísimas generadoras de empleo para este país. Compañeras y compañeros legisladores, los diputados de Acción Nacional queremos seguro de desempleo para todas y todos los mexicanos, pero no estamos de acuerdo, insisto, en el sistema propuesto para su financiamiento. Muchas gracias.